Cansado del desempleo, Jorge el Burro Van Ranking le ruega por trabajo a Gustavo Adolfo Infante. Toda su vida ha estado sumergido en el medio artístico, por lo que si alguien conoce las bajas de la farándula es Jorge el Burro Van Ranking. Sin embargo, llega a los 59 años de edad tocando fondo por la falta de empleo y con la gran necesidad de sostener una familia. Por ello, el locutor y comentarista ahora toca puertas y le pide una oportunidad a Gustavo Adolfo Infante. El Burro se olvida de fidelidades con Televisa, pues aunque toda su vida ha estado al servicio de la empresa de quien llama a su amigo Emilio Azcárra Gallán, este ya lo abandonó. Así que se quita la camiseta de la televisora de San Ángel, grita que está libre y desesperado, dispuesto a agarrar cualquier cosa. Gustavo Adolfo Infante agranda su equipo de imagen. Él llevó a la arrepentida Laura Bozzo, que les falló, pero ya pidió perdón. Ahora presume a Jorge el Burro Van Ranking, todo para alcanzar su objetivo de convertirse en la patichapoy de imagen y llevarse su tajada en las contrataciones de oportunidad que hace para la televisora de los Vázquez. Al aire, el Burro preguntó cómo estaban los sueldos en la empresa, a lo que Laura le respondió yéndose por la tangente. Le dijo que se olvidara de eso, pues lo especial que se vive en imagen es el buen trato. El presentador atajó diciendo que eso en cualquier lado lo ha tenido, pues ahora lo que le interesa es llevar dinero a su casa. Por cierto, Bozzo habló de su regreso a la televisión mexicana y será por imagen TV, pues pidió perdón por dejarlos colgados con su talk show y orquestó un verdadero problema con la programación. Así que para que la perdonaran, tuvo que bajarse el sueldo y tendrá que hacer equipo con la venezolana Gaby Crasuz, quien la sustituyó mientras ella estaba en Telemundo. Echándole porras a la única televisora que le solapó su incumplimiento de contrato, Laura adelantó que para imagen TV habrá muchos cambios para el próximo año y como ejemplo señalaba a el Burro Van Ranking, aunque todavía no se sabe si lo contrataron. Aunque el Burro es de los pocos empleados de Emilio Azcárraga, que era invitado al palco del patrón para ver los partidos de la América, pues según tenían una amistad de muchos años, el año pasado Van Ranking perdió la exclusividad, lo corrieron del matutino hoy y lo arrinconaron en Unicable, así que si lo vetan no le importa, pues ya no tiene trabajo en Televisa. Mientras que Van Ranking seguía presumiendo su amistad con el dueño de Televisa, lo cierto es que poco a poco lo han dejado de llamar para realizar miembros al aire, donde su personaje de Chavo Ruco ha sido bien aceptado. No obstante, lo poco que le pagan ya no le alcanza y pues ya le dijeron que le busque por otro lado. Y así lo hizo. Sorprendió al estar de invitado en el programa de Gustavo Adolfo Infante al lado de Laura Bozzo, con quien parece que hay muy buena amistad. Juntos le dieron vida al programa de primera mano, pues el burro habló de mucho, pero todo del pasado, de lo cual todo mundo ya lo sabe como su amistad con Luismi, sus presuntas novias, su historia cuando era querido en el medio y demás anécdotas súper quemadas. Todo por el trabajo y el sueldo, Gustavo Adolfo le abrió las puertas a Jorge Van Ranking, quien como carta de presentación hasta besó en la boca a Laura Bozzo. Así demostró de lo que es capaz por elevar el rating y hasta dónde puede llegar si le dan un programa. Incluso a humillarse al lado de Gustavo y la señorita Laura.